Y pues una vez más, ya nos vamos a Mérida. Esperemos que no manden la maleta a Tijuana, ya que ahí están nuestros pasaportes. Ya nos vamos hacia el centro. Pueden tomar este autobús, cuesta 45 pesos. Puede ser al centro, saliendo del aeropuerto. Se toma la base de la ADO del aeropuerto. Sí, sale cada media hora. Pues aquí pueden poner su maletita y así está el autobús. Es el vaivén del aeropuerto al centro. Aquí está Fernanda feliz, que llegamos con el calor. Sí, está a 34. El halo está revisando que no tenga hongos. Ah, sí tiene, miren. Vean, tiene hongos. O de la otra marca. Este es de Walmart Express. Está chiquito, pero está enfrente de donde nos estamos quedando. Veras verduras. Checando si no trae hongos. Vamos siguiendo a Lalo. Maruchan. Aquí está el aceite de coco, mira. 69, compren de ese de coco. Hello. Segundo día en Mérida. Y nos hemos salido. No, nada más buscar trabajo y dónde vivir. Y me torcí el cuello. Bueno, no dormí chueca. Pero dormí en almohadas. En almohadas duras. Vamos a ir a ver una casa. Bueno, un cuarto. Porque aquí todas las rentas son lofts, estudios, cuartos. Y todas bien caras, pero bueno. Y Modi y yo nos queremos venir, ¿verdad? Y luego estamos, ¿qué? A 37 grados. Genial. Sí, ya nos vamos por la sombra, nada más. No nos vayamos a quemar. Y es que estoy prieto. Ya sé. Somos dos. Y pues vamos para allá. Nos vamos a ir caminando. Porque dice que está a 40 minutos. Y se tardan más los autobuses en pasar. Así que pues, vamos a ver qué tal está. Después les ponemos imágenes. Ya, vamos regreso. ¿Regreso? A la casa. Bueno, al Airbnb. Estamos en el Airbnb. Pero, ahorita se la rayaron a Fernanda. Una señora. Me dijo burra. Le dijo burra. Sí. Me iba cruzando y la dueña desde la esquina me pita. Y yo así. Digo, perdón. Me dice burra. Y yo, ah, bueno. Y pues ya fuimos a ver el estudio. Pues la verdad sí está. Algo lejos. Algo lejos. Y aparte, pues normalito, ¿no? Es como si lo... La gran cosa. Pero pues... Pues platicales acá un estudio que es. Bueno, el estudio acá es... Obviamente está la cama. Y luego está tu mesita. Sí, este mesita. Para comer. Y luego tienes tu frigobar. Y luego tienes... Una mini estufa. Una mini estufa de gas. Que a veces no hay tampoco. Sí. De gas o de eléctrica. Y ya el baño. Y ya es todo. Esto ya es el estudio. Acá. Entonces... Pues estamos viendo. Tenemos otro. O... Cerca de... Donde posiblemente vamos a trabajar. Ahí no me veo. Estoy negro. Ya. Ya. Pero pues a ver. A ver qué tal nos va. Esperemos que nos quedemos con el que esté más cerca a donde vamos a trabajar. Así que... Ahí. Chapamos de regreso a la casa. Bueno, el Airbnb. Todos cargados. Ahí. Sigue haciendo calor, pero ya está el airecito. Chéquense. Aquí. El señor va cargando su garrafón. ¡Chichi! ¿Cuánto? ¿Cuánto por las michis? ¿A dónde van? ¿A dónde? ¡Miau! Hay como 100 gatos aquí. Ya me voy. Ahí va Lalo. Ya casi llegamos al Airbnb. Ahorita te enseño. ¿Cómo están? Muchas cosas en venta. Por si quieren comprar una. Yo no las vendo, pero... Se ve que están bien. Miren. Este es el Airbnb. Vamos a entrar. Pues está aquí. Mira el clóset. Tiene una tele. ¡Ach! Tiene hornito. Comida. Bueno, no se verá comida. No. El refri. Tres cafetera. Y platicos. Ahorita les enseño el baño. Está. Está bien. Está bien. Nos salió como en... 250 la noche. Por los dos. Tiene... ¿Cómo se llama esta madre? Se me olvidó el nombre. Vigar. Vigar. Pool. Sorry, I don't speak. Eat a little bit of a pool. ¿Qué estás cocinando? Un poquito... Al... Ah, sí, huele. Tarta macha. Pues esto vamos a cenar. Quesadillas. Así vamos a terminar el día. Y tenders de pollito en salsa macha. Y arroz. Que está haciendo el chef. De... Del Walmart Express de la esquina. Hola. Hola. Estamos aquí en el Airbnb. No sé por qué cuando no hay luz siempre hablamos despacito. Así. ¿Despacito o dedito? Ah, bueno, más bien dedito. Al pasito. Al pasito. Te habla como a pasito, así. No hay luz. Me quería bañar, pero ponimos otra semana sin bañarme. Ay, no, conchito. No es cierto. Pues se fue como en... En toda Mérida. No es cierto. Como en toda la colonia. Y... Pues... No sabemos qué hacer. Esperar. Esperar a qué. Ya nos dormimos. Son las 10. Sí, vivir. Luego sin aire acondicionado. Ay, sí. Nos estamos achicharrando. Es que vivimos en Canadá. Ah, no es cierto. No, ya. Eso ya no. Ay. Ay, hice así de freíto. Ay, ay, ay. Ya veré. Ustedes no somos mentirosos. Ustedes se fijaron que nadie la aprendió. Sí. Ya se prendió el aire. Ya me puedo ir a bañar felizmente. Sí, ahorita se va a bañar. Ya la quedé. Espero que no se vaya la luz mientras me estoy bañando. Me sale una luz y me lleva, se lleva mi alma. Sí, sí, sí. Uy. Ay, le llamé. El fantasma. El fantasma quiere calentarse algo en el horno de microondas. Bueno, pues con Superman me retiro. ¿Con Superman? Sí. A bañar. Hola. Hola. Estamos aquí en Airbnb. No sé por qué cuando no hay luz siempre hablamos despacito. Así. ¿Despacito o dedito? Ah, bueno, más bien dedito. Al pasito. Al pasito. Se habla como a pasito, así. No hay luz. Me quería bañar, pero pues ni más otra semana sin bañarme. Ay, no, con chico. No es cierto. Pues se fue como en todo Mérida. No es cierto. Como en toda la colonia. Y pues no sabemos qué hacer. Esperar. Esperar a qué. Ya nos dormimos. Son las 10. Y luego sin aire acondicionado. Ah, sí. Nos estamos echucharrando. Es que vivimos en Canadá. Ah, no es cierto. No, ya. Eso ya no. Ay. Ahí se hacía frito